Hey queridos, yo soy Triki Triki y aquí CoCoCo comenzamos Hey queridos mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Mi gente, son las 7 de la mañana del domingo 18 de diciembre Está haciendo bastante frío Amigos, el día de hoy, no sé si ya se dieron cuenta Pero me encuentro arriba de un gran personaje Que ha sido parte del canal, que ha sido parte de muchos de los videos míos Nada más y nada menos del Pampilo, estoy arriba del Burrito amigos Estoy arriba del Pampilo amigos, porque como ya lo vieron en el título y en la miniatura El día de hoy, vamos a ir a una cabalgata Si es amigo, van diferentes amigos, viene mucha gente de todas partes Es una de las cabalgatas más grandes de acá de Culiacán, Sinaloa Y es una de las últimas cabalgatas del año Así que nunca he ido a una cabalgata con el Pampilo Entonces el día de hoy me propuse de ir a asistir, ir a grabarles, a documentarles Todo lo que va a ver en la cabalgata, los diferentes caballos de diferentes razas Caballos bailadores, caballos corredores Todo muy padre, así que vamos a iniciar este video Me encuentro acá arriba del cerro, donde el Pampilo vive Voy a grabar un poquito, quiero que vean amigos, ven nomás Todo esto Acá vive el Pampilo Entonces, vámonos a pegar para la casa Ahí van a pasar por mí unos amigos para echar el Pampilo al remolque Así que no se vayan Bienvenidos a este nuevo video, espero les guste Un día cabalgando con el Pampilo Aquí nos volvimos para atrás por un amigo de Ramoncito que lo quiere mucho Venemos a recogerle el caballo Nos devolvimos porque no tiene remolque Mira cabalgata Entonces le vamos a hacer el palo a Ramon Porque es tu camarada, ¿ah? Sí ¿Sí o no? O nos devolvimos, si aquí no quiere nos devolvimos Trae un caballón, un ejemplar muy chingón Eh, 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 eh ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Anda caliente o qué? ¿Anda caliente o qué? Era Ahí viene el ejemplar chingón Llévate a Ramoncito, güey, hay un paro Pa' voltearnos Pa' voltearnos Pa' voltearnos Dale, güey, pa' arriba, vamos, nos tirame Pa' que nos estés esperando ya, güey Ramon, ¿tú te bailas el burro o no? Ya llegó el ejemplar ¿Quién a subir, Ricky? ¿Quién a subir? Por la escalera, por la casa Listo Este es el vino para tomar, güey, no es el vino Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vente adelante, vente adelante, con Ramoncito, vente Ay, bebé Ay, bebé Bibi Bibi ¿Cómo que bebé? Bibi Pechita Ay, no se joten mucho, nada más No, pero también podemos jotear así de hombres Ay, 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 ay Mi gente, hacemos otra parada técnica Aquí vinimos con el burro Compa Ramoncito, ¿qué dice el hombre, papi? ¿Qué dice el burro? ¿Cómo es el burro? Aquí vinimos con el compa niño, bien plebada Con el paro de Dano Reiter ¿Qué ha habido, viejito? Vamos a montar con un hombre moreno ¿Un hombre moreno? Ay, hermoso, precioso Así, grandote Eh, compa niño Muchas gracias por el Raitero Muchísimas gracias Compa niño, se la rifó No más, el burrito como viene el viejo Ve no más como viene Oh, oh, Pánfilo Oh, oh Bien espantado el burro, pobre Viene más 120, no más Viene más 120, así quedó Mira, venga Viene más 120 Viene más 120 Viene vieja parida, el hijo de la Pero bueno, ahí vamos para allá Vamos a llevar para la cabalgada Está temprano todavía Es nomás Oh, Pánfilo Ramón Ándele Va a parir Ven, ven, va a parir, güey ¿Quién? Va a parir Es que venía muy recio Y quedó a ti eso, mira Como venía muy recio, güey Quedó a ti eso ¿Le va a montar o qué? Sí ¿Se va a subir? Sí ¿Si te sube o no te sube? Sí ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está el burrito? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a quebrar? Ahí quedó Bueno, pues Oh, oh Bien espantado el burrito Bueno, mi gente, pues Estamos en camino Estamos a llegar para allá Compa niño nuevamente Muchísimas gracias Me ocupo en un carro Jálense con mi compa niño El Lote ¿De dónde? Es por la Juárez Revoluciones Juárez Revoluciones Juárez Autos Lote El Niño Todo tipo de carro a bomba Razer Motos Cheyennes Cheyennes Rubicones Tacomas Todo tipo de carros Autocell El Niño Tú dame un niño a mí Chocala güey Bebé Lechita Aquí mi compa Ricky Le va a dar Picadero A Filimon Porque anda muy inquieto A ver No, pero Más para allá Más para allá Ahí va, ahí va Es que anda muy inquieto El burro Anda muy inquieto Estando picadero Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va pero para su casa Mi gente Estamos a punto de iniciar Nuestro camino El día de hoy Esta bonita y hermosa cabalgata Así que vamos a darle Esperemos que el Pampiro No se raje Tienen muchos caballos Aquí Lo único que mortifica Es que no va a ser Que me confunda El compañero Era hasta del lado No se raje No se raje No hace que me confunda Viejo con ese Mira, mira, mira Vamos, vamos Vamos, vamos No salgan a la pura Ay, chico Es que no vamos Vamos a iniciar Esperemos que Todo salga bien Vamos a grabar Muchos caballos De muchas De muchas razas diferentes Así que el día de hoy Vamos a pasarla bien Saludos gente Ánimo, ánimo Vamos de vuelta para atrás A ver si llegamos Ahí nomás gente Ya se ve todo Ahí hay otro burro Por ahí Ya lo vieron Hay otro burrito Por ahí Un machito Otro machito Por ahí Venga, vamos Más aviones Toda la gente Venga, 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 venga Venga, venga, venga Pasa bajita Alija la chingada Vamos Vamos ¿Listos? Listo, listo Vamos, viejo Vamos, viejo Bendiciones Ánimo Buen día Para todos Ánimo, viejo También de burrito Tiene que poner el freno Motor A darle la palanca No se alcanza ¿No se alcanza o qué? No Oye, ese burro Choloscuincle ¿Qué chingado? Como los perros Se alcanza o con un perro Choloscuincle ¿Qué? Choloscuincle Como los galgos Que corren Los galgos A ver, a ver A ver, a ver 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 No, pues sí Bueno Es que Está guapo Está feo No, pues Pues tú Mira ¿Tú te gustan? ¿Te gustan? ¿No te gustan? A ver Fíjate bien Si te gusta Sí, dile De lo que uno calza Yo calzo del 13 ¿A ti te gustan ese? Pues este Vamos a tener Este como el 18 Americano A ver La Ya le dan vuelo Es que les dan vuelo A ver Ya recibe Ya recibe Ya recibe La Mira Ya Venga Mira Mira jajaja jajaja de alarma vio ¿yad �оду? Guiatsadi Quédate, compadre, quédate, compadre, porque. Vamos a subir un cuestón, ¿qué viene haciendo? Espera señora, es una de las más altas que hemos subido, pero vamos a ver si sube el burrito este. Ya vamos a meter la 4x4. Ahí está, ahí entró, ahí entró. Vámonos, está fuerte, vámonos. Si no sube, ahí lo jalo, oiga. Ahí va. Mucho. Ahí va, ahí va, ahí va. Ay cabrón. Ahí subió viejo. Ahí quedó. 4x4, no le falla viejo. Es todo. Perna de mano, vámonos. Es todo. Oiga Triki, ¿y qué? ¿Cómo le dijo su caballero? ¿Su burrito? ¿Cómo le dijo? La neta, oiga. La neta. Diga la verdad. Sinceramente, no puedo echar mentira, oiga, porque era una cosa. La gente que somos a caballo, no echamos mentira, oiga. A ver. Yo le echo mentira, haz de cuenta que, no me lo perdono a mí mismo, haz de cuenta, oiga. Es una chulada esta cosa, oiga. Haz de cuenta que trae un Rubicón, oiga, 4x4 bolsas de aire, oiga. Una chulada llanta multirrano, oiga. Ya esta madre no se queda. ¿En dos o cuatro puertas de Rubicón? ¿Eh? ¿En dos puertas o cuatro puertas de Rubicón? No, haz de dos puertas, cortito. Ah, cortito. Ojalá dure el mijo en la chingera, esa bajada la uva que rampeando ahorita. ¡Hijos! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Soy payaso, no pendejo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué pichada madre! ¡Oh, no! Se me haces el mundillo como un semáforo, así de atrás de la mañana, así de... ¡Así me haces el mundillo! ¡Oh, no! ¡Hey, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! 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 desayunate huevo estrellado, como? no, te entrego los huevos estrellados oye Ramón viene bien a gusto Ramoncito no, no creo, tiene bien cabinado tiene cabinado y cagado, está bien bien asustado una pinche cuestona, mira subida y bajada no, pero es que no ahí le va, mire huezo chinga huezo chinga maricompa que fue haciendo aquí mira, mira oh, oh, oh oh, oh bueno, pero tú, tú, Ricky si te gustó la cabalgata no, está muy chingona tú nunca has venido, ¿estabas nunca? yo nunca he venido esta no, parece ruta de racer si, güey hay un perro, neta chila porque ha subido y bajada y es una batalla con el caballito y siente la adrenalina neta, si yo siento que si fuera, nomás puro panero se aburre si, neta que si se aburre uno, pero ha subido y bajada y ir batallando, diciendo que es parte de la cabalgata entonces, es verdad que andamos de chinga invitamos a toda la raza que sea de caballo que una cabalgata que se sumen que se sumen a es diversión conoce mucha gente uno de vez en cuando jotea una que otra vez precioso hermoso y da a ver nomás que su chinga jamás con la de rancho ahí no pongas el sur esos de rancho esos no respetan no respetan generales eso yo siempre digo a ver ojo, ojo espérate el hombre ajá ahí le va para toda la bola a ver el hombre debe de jotear por lo menos 5 minutos diarios ay, joder si no que pena ya me voy no, no, no pero este hombre si no si el hombre no jotea 5 minutos diarios a los 41 te reventan todo viejo ay, diosito santo ¿qué? ¿se alteró? agarra raviada agarra raviada viejo y para pararlo que güey le va a arrojar la cabeza es un curro ahí va el chico Versace vas a chocar a ver eh ampolla me van a salir compa la neta tanto freno es que se le chingaron la balata ¿qué trae que ponte el tecate? ¿eh? ahí viene se le chingaron la balata compañero se le chingaron la balata pero es parte de él la gente está agarrando cura la neta que sí eh, no aquí no es Cozumel Cozumel está atrás estamos en la isla ya ¿a la isla? ah, también Cozumel es isla pero es la isla mujeres ¿qué? estamos en la isla mujeres ah, te la y se me hace no, lo echamos no, lo echamos isla mujeres viejo y la mujeres es el Carmen Felipe Carrillo Puerto oye, pero no hay aire ahorita porque no hay ola mira no, no, es que va a estar tranquilo hasta tranquilo los delfines están hasta el fondo hasta el fondo a mi compadre también le gusta hasta el fondo compadre y no es de fin no, es que no me encuentro fin no, no lo que pasa es que el viejo que le pone esa camisa ya, ya, ya ya le respeto ah, es un jefe entonces no, no, no que le pone esa camisa el viejo hay muchos jefes limpiantes ay, ay, ay vámonos este, me caí en el en el en el en el burrito en el burrito o del burrito del burrito ok costó la grabación gente tardé más en caernas que en levantarme la neta me caí me paré en chinga el moreño no venía guango lo que pasa lo que pasa es que la silla que trae la neta le queda un poquito grande la neta el burro es como talla 30 y la silla como 40 entonces se la dio la silla me caí pero afortunadamente no pasó mayores aquí seguimos para adelante que tuvo el animal hay que subirse oye pero que ligero eres pues te fue para el monte cuando te tomó el burro arrancó para el monte y tú atrás de él es que eso es viejo en chinga ay, si no me quedo a pie es cierto tiene razón es correcto es correcto eh que rollo puro fan puro fan puro fan más, más, más perigo, perigo esperen que me caí a la vez ni me grite el viejo no, pero son cosas que pasan desde el momento que no me sube el animal esto está expuesto a muchas cosas claro que no no quisiera que pasara nada malo pero a veces pasan vamos para allá ahorita vamos a grabar unos vellitos cuando estén los juguetes bailando con los grupitos norteños vamos a comer vamos echando un taco vamos a gozarrear con Ramoncito con toda la gente así que vamos para adelante y de ahí hay a pinche trae vellos animalito ¿está manteca inca? creo que sí mi gentecita ya estamos de vuelta acá en el rancho el chaparral donde salimos está la música en vivo la gente está comiendo voy a grabarle unos caballitos que andan por ahí unos caballitos es algo bien gente aquí aquí le pegamos una alineada al panfilo le cambiamos lo que es la cabezada esta para que se vea más bonito aquí mi compa el güero hermoso precioso del cabresco nos patrocinó cabezada se ve mejor así viejo la neta para toda la gente si, si, si se ve mucho mejor la neta se ve más bonito para toda la gente que es de ganadería que quiere comprar silla que quiere comprar freno todo lo que se trata de ganadería de caballos ahí lo puede encontrar aquí vamos a dejar la página aquí va a aparecer la página ¿tiene página o no? Instagram y Facebook hay que aparezca ahí con eso nomás ¿el qué? ¿el qué? ¿dónde están? ubicados en el mercadito en el mercadito porque dejarla plegada para allá ahora siga a bailar viejo ya está ánimo muchas gracias viejito ahora se ve mejor se ve mejor ¿o no? claro montele pero a mí tiene que ver mierda sin tener que ver con man no 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 es ¡Ey! ¡Ey! ¡Está bien brioso! ¡Estoy buscando que le bucle! ¡Ja ja ja ja! Gente hasta aquí vamos a acabar este video, espero les haya gustado Se grabó al 100% porque en realidad lo que hice es disfrutar más de la cabalgata Está muy padre, muchos caballos, muchos amigos mucha diversión, muchas charras, entonces se grabó lo que pudimos, espero les haya gustado el video me caí del burro, me tumbó el burro porque la tía estaba un poco floja eso no se grabó, pero les informo para que sepan, espero les haya gustado este video cuídense mucho, nos vemos en la próxima, vamos a grabarle de vez en cuando un poquito más con el panfilo o con el burro pues para que ustedes vayan viendo cómo está el rollo de la cabalgata, yo sé que a muchos de ustedes les gustan los animalitos ¡Jálelo viejo! ¡Jálelo viejo! ¡Jálelo hijo de la chingada! ¡Jálelo hijo de la chingada! ¡Vamos hijo de la chingada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amigos nos vemos en la próxima, cuídense mucho y Dios los bendiga no se olviden suscribirse, activar la campanita y déjenme en los comentarios si les gusta este tipo de videos con los animales, que en realidad son animales muy bonitos, muy nobles, así que Dios los bendiga, nos vemos en un próximo video algo bien, algo piti, ¡Ánimo! Tiki 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 vente con el Papi Riki Tiki 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 vente con el Papi Riki Algo bien, algo bien, algo piti 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 Vente mi reina con tu Papi Riki Alta si baja pero nunca paré Pasa cada año y yo más duro estaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.